Los gashaponés o figuras de tamaño similares están más presentes que nunca en México y por eso hoy vamos a hablar de las figuras Vax. Originarias de Japón, estas piezas se han popularizado en los últimos años. Vamos a hablar de ellas, sus creadores y las vamos a comparar con las piezas similares hechas en México. Así que prepárense un buen cafecito porque este video va a estar bueno. Antes de comenzar, les tengo una sorpresa. Al final del video lanzaré una dinámica para que puedan ganar una figura de un nuevo proyecto que estoy por lanzar. Serán pocos los ganadores, así que les deseo suerte. Como ya han visto en videos pasados, he hablado de los gachingones. Estas figuras que están increíbles, les invito a ver los videos para que sepan de qué estamos hablando si es que aún no los ven. Y también ya mencionamos a los mini primitivos de Frank Misterio, que también son del tamaño de un gachapon. Pero en Japón, desde el 2014, los gachapones tomaron un giro gracias a Medicom, compañía japonesa de Artoys, que decidió lanzar los gachapones de artistas reconocidos. Y los llamó Vax, que quiere decir Vinyl Artist Gacha, que son figuras de Sofubi empacadas en cápsulas. Cada serie tiene al menos 4 diseños con 5 variantes de color disponibles para cada diseño. Que yo sepa solo hay dos figuras que rompen estas características. La primera es esta pieza lanzada el 26 de julio del 2017 para una banda de rock, la cual fue una edición limitada. Y la otra es esta figura lanzada en noviembre del 2019. Igual mide 6 centímetros de alto y estas incluían una bolsa donde se podía colocar la figura. Además, venía con unas tarjetas. Medicom en el 2017 lanzó las Vax Balls, que es básicamente lo mismo por ahora en caja sorpresa. Yo tengo algunas colecciones Vax con todas las variantes de color, pero encontré una con una variante secreta. La primera colección que quiero compartirles es esta de Giaromi. La figura es realizada por Tepei Fujime, originario de Fukuoka, pero actualmente vive en Tokio. Se unió a Medicom para lanzar su serie Vax, la cual fue lanzada el 14 de junio de este año. Esta serie solo estuvo disponible en dos tiendas en Japón, una en Nakano Broadway y otra en Akihabara. Y la tienda no fue Mandarake, fue una llamada One Up. Hay que resaltar que esta colección nunca se vendió en línea. Los únicos medios de publicidad fueron las redes sociales y un display con esta colección en la tienda de Akihabara. Esta es la segunda serie que salió. La primera es la que están viendo ahora. Igualmente solo se vendió en las tiendas One Up, pero esta sí tuvo venta en línea. A diferencia de la primera serie, esta fue la única que salió con la figura totalmente transparente. La otra tenía los ojos pintados. La colección se acautó casi al instante y actualmente conseguirla completa es un poco difícil. Otra que me gusta mucho es esta en color morado. Me encanta la pintura metalizada en los pantalones y el detalle en las suelas rosas. También le da un toque muy chido. La figura solo tiene movimiento en la cabeza y todo lo demás es rígido. ¿Cuál es su favorita de estas? Otra serie que les quiero compartir es esta de Great Brain. Son muy populares porque la mano con el ojo se ha hecho muy icónica. Esta la hace el artista ya autonombrado Rage. Que basa su trabajo en personajes yokai o fantasmas, pero combina esto con personajes de la cultura pop. En este caso pues utilizó a los personajes de Street Fighter, que me encantaría que siguiera sacando como todos. Así me gustaría ver a Bison, a Vega, a Ken, o sea, a todos. Estaría bien chido. También estas figuras me gustan mucho porque me recuerdan obviamente al hombre pálido del laberinto del fauno. Esto recuerda, ¿no? Es la clásica posición donde se ponen las manos en la cara con los ojos en las palmas. Y pues bueno, eso me recuerda a Guillermo del Toro. Pero también pudo ser que se inspirara en el Komori Man de Kamen Rider ZO. Así que pues un día le preguntaré y me despejaré esa duda. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que se inspirara en el hombre pálido o en el Komori Man? Esta serie es un poco más pequeña de lo normal, pero aún así la calidad es impecable. Los detalles se alcanzan a notar y a percibir perfectamente. Y mi favorito creo que es San Jeff y después Blanca. Son los que más me gustan de esta colección. Pero cuéntame en los comentarios cuál es su favorito. La siguiente colección que les quiero compartir es esta de los Dead Man. Todos son transparentes en diferentes colores. Fueron realizados por Apple Trap y Gen Japan. Las lanzaron en conjunto porque si pueden ver la base tiene una letra G y una letra A. O sea, dice G y A. Pero parece que estos dos artistas ya se separaron y ahora los payasos los hace solamente Gen Japan. Pero bueno, en la serie VAC sí colaboraron los dos. No sé de qué forma fue su colaboración. Pero al menos ahí sí estaban como un grupo. Mis favoritos yo creo que serían el naranja porque si pueden ver tiene como si tuviera diamantina. El transparente completamente, o sea, igual que el de Yeromi. Y por supuesto el negro transparente. Ya ven que tengo una mini colección de figuras negras. Entonces pues obviamente entre en esa colección. Pero díganme ustedes de estas cuál es su favorito. Y por último, uno de los artistas más cotizados de la actualidad, N.B.H. En su serie VAC. Tengo aquí las cinco variantes de color de su personaje Oli. Es como este cíclope. De esta, mi favorita es esta morada. Y esta como en color blanco y negro. Me gusta mucho con el detalle aquí en rojo. Pero esta serie tiene un secreto. Un secreto que no sé si muchos conozcan. O si se repite en otras series de otros artistas. Si alguien sabe, pues por favor ponganlo en los comentarios. Pues para estar todos más informados de esto. O si saben por qué lo hacen. También díganme porque yo no pude encontrar el por qué. De hecho no tiene mucho que lo descubrí. Y ya me morí de ganas por compartirlo con todos ustedes. Esta colección tiene una variante de color extra. O sea, son seis piezas diferentes. No cinco como todas las anteriores que vimos. Nunca he visto otra variante de ninguna de esas que ya vimos. De nada. Son cinco y puntos son las que vienen en el librito. Esta en el librito y en el catálogo y en la publicidad en la máquina de Gashaponés. Solo vienen estos olis con estos colores. Pero encontré esta otra variante de color. Que es amarillo con plateado. Bueno, ahí tiene aquí negro. Algo de negro aquí enfrente. Esta variante es distinta. O sea, muchos se confunden con esta. De hecho yo ya tenía la colección. Pero yo no tenía la normal. Yo la tenía así. Pero ya después que la volví a conseguir. Descubrí que esta es la variante rara. O sea, la variante que no viene registrada en ningún lado. Entonces esta colección se compone en realidad de seis piezas. Por si alguno la tiene completa con las cinco. Bueno, ahora ya sabe que en realidad son seis. Ahora que ya saben este secreto. Cuéntame en los comentarios cuál es su pieza favorita. Los Gashaponés Back son un estándar. Y son piezas increíbles. Tener tu pieza en grande. Y luego tener tu miniatura. A mí que me encantan las versiones reducidas. Pues me gustan mucho. Aunque solo tengan algunas el movimiento solo de la cabeza. No importa. O que vengan sin movimiento. Me encantan estas figuras. Creo que es una gran apuesta. Y me gusta que esto se permee a este mínimo a México. Que por ejemplo aquí esta es de Dedo Verde. Otra gran pieza transparente en color negro. Y bueno, los Gachingones. Aquí los de Movestudio. Creo que realmente no se pueden comparar unos con otros. Son estilos completamente distintos. Intenciones, formas de hacerlo. Recursos, todo. Pero creo que todavía aquí en México podemos aprender de lo que están haciendo allá. Y aplicar poco a poco lo que vemos. Lo que hacen allá. Pues para mejorar y entregar todavía mejores figuras. En lo personal de los que mejor lo han hecho son los Gachingones. Obviamente los mini primitivos también me encantan. Y bueno, pues estos artistas que se unen a estas versiones reducidas. También me gustan mucho. Pero sí creo que no hay manera de comparar estas propuestas entre sí. Pero bueno, como coleccionista pues me gusta verlas juntas, interactuar, dialogar entre sí. Estas visiones de diferentes artistas se ven increíbles juntas. Espero que ustedes las disfruten tanto como yo. Y que tengan sus colecciones. Ahí compártemelas en Instagram. Para comentarlas, para conseguir. Si alguien tiene los mini primitivos, los glowing de Dark y el Negro. Pues ahí se les sobra uno. Avísenme. Estoy en busca de ese. Y también recuerden decirme en los comentarios ustedes que piensan. Tanto de los Vags como de las figuras, ya saben, Gachapones o figuras reducidas hechas aquí en México. Yo las englobé, ¿no? Como que todos fueran Gachapones por la escala. Como pueden ver, pues es prácticamente la misma, la misma, el mismo tamaño. Entonces, pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Pero sí, para los que se quedaron hasta este punto, ahí viene la sorpresa. Pero sí, la sorpresa para los que se quedaron hasta este punto del video es que estoy por lanzar mi propia línea de Gachapones. Así es, artistas de México, Japón y Ecuador con estilos completamente distintos unidos en esta primera colección que constará de cuatro figuras. Y ustedes se podrán ganar una de esas figuras al azar. Antes de participar, toman en cuenta que solo las entregaré en el evento de lanzamiento, el cual será el 2 de noviembre en el centro de la Ciudad de México. Más adelante lanzaré un video con todos los detalles porque no solo lanzaré una línea de Gachapones. Entonces, ya saben, la entrega es presencial el 2 de noviembre en el centro de la Ciudad de México. Y para obtener la figura solo mando un mensaje a mi Instagram diciéndome, quiero mi Gachapón. Y así de fácil, los tres primeros que lo hagan, ese día se los entregaré. Y bueno, así llegamos al final de este video. Si les gustó, denle like, activen esa campanita, comporten este video y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!